¡Mamá! 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 ¡Vamos, Pedro! Si vienen a bailar nos vamos a gozar si vienen a dormir hasta la vuelta de a mí ese saludo que no entiendo a la azúcar entre la luz la cena para que muevas tu cuerpo de la cabeza lo que es que ha valido que está con el tiempo que está en la luz ¡Mamá! 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 Eh 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 oh Cuando escuches la canción mi corazón quiere cantar así Recordó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!